¡Suscríbete al canal! Así es, eso es lo que queremos, que los niños salgan con inquietudes y que los papás puedan resolver para hacer el enganche de comunicación. Mira, es muy importante que los papás sepan que esta es una obra que va dirigida para niños desde tres años. Esta obra la ha visto ya UNICEF, Save the Children, Secretaría de Educación Pública, está... Y está, digamos, autorizada ante todas ellas. Exactamente. Es decir, nadie ha puesto un... digo, para que lo sepan los papás, es importante que sepan esto. Este, cuando se estrena Corazonada, lo primero que hago es a puerta cerrada, primero se invita a puros adultos y puras autoridades, entre directores de escuela, entre estas personalidades que te acabo de comentar, otras autoridades de gobierno, prensa y demás. Lo que queríamos era que los adultos primero la conocieran y saber la reacción que estaba. Pero previo a eso, mientras fue montada la obra, yo la escribí, yo la dirigí y de repente dije, puedo tener a lo mejor por ahí cosas que no me dé cuenta, ¿no? De que la estoy llevando. Entonces, fueron especialistas, tanto de teatro, pero sobre todo especialistas, sexólogos, psicólogos, para ubicarla, que no estuviera yo diciendo o haciendo alguna tontería que pudiera violentar a los niños. O sea, pueden ir con tanta tranquilidad. Entonces, pueden ir con mucha tranquilidad. Tenemos sí casos en los que viendo la obra hay niños que han podido hablar. Es lo que te iba yo a preguntar exactamente, Magana. A ver, ¿tienes registrado alguna reacción o contrarreacción de un caso que se haya dado posterior a la vista, a ver la obra de teatro? Sí, muchos casos. Que de hecho, es fuerte, pero es lo que queremos. Cuéntanos alguno, compártanos alguno. Mira, por ejemplo, una vez estábamos, bueno, es que hay muchos casos, pero hay casos en los que los niños han salido, así literal, que hemos escuchado, donde el niño le dice, mamá, es que eso me está haciendo mi tío, ¿no? Así saliendo. Y vemos la cara de la mamá. Pues ponme una ambulancia fuera del teatro, porque seguramente va a haber varios desmañados. Déjame decirte que no hay función que hagamos que no haya especialistas, precisamente para hacer contención, porque sabemos que esto puede suceder. Pero también es importante que la gente sepa que en Fundación Cendes los arropa. Sí, lo que hacemos es, sabemos en la situación que está, entonces Fundación Cendes tiene esta primera entrevista. Y ahí primero a la Fundación si quieren, si se sientan más tranquilos y de ahí a la obra, o al revés, ir a la obra y de ahí Fundación Cendes, es una asociación civil, entiendo, ¿verdad? Sí, así es, una asociación civil. Y bueno, pues dan coaching y dan cursos para papás y para capacitadores, para maestros. Sí, talleres de sexualidad. Tenemos incluso, ahorita estamos haciendo un programa que es maravilloso, que va a dar una continuidad. Después de esto que estamos haciendo, ahora estamos creando una herramienta para dar continuidad a que los niños, una vez que ya tienen estas herramientas, pero ahora cómo sabemos realmente que ya están empoderados. Seguirlos empoderando, fortaleciendo sus emociones con esta especialización para que los niños, si alguna vez vivieron un abuso, poder retomar su autoestima, su confianza, su identidad. Todo eso que se pierde cuando un niño ha sido abusado sexualmente, poderlo fortalecer y poderlo llevar. Y es un acto imperdonable, o sea, literalmente no encuentro otra palabra más correcta. Y papás, de verdad, uno ve a veces en programas de televisión, en prensa, tal, como los mismos padres de alguna manera tapan a los acosadores o a los abusadores porque son parientes. Dime, ¿qué porcentaje es gente conocida, cercana, familiar? Es lo más común, ¿verdad? Claudia, más del 80% del abuso sexual infantil es cometido por un familiar o un conocido en confianza, en los lugares de confianza de los niños. Entonces, por eso es tan fuerte y por eso deja tantas secuelas. Claro. Porque no solamente es violentar al niño. No, 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 es la traición de alguien en quien tú confías, por supuesto. Y, aguas, porque no creerle a un niño que le está diciendo a su mamá, a su papá lo que está sucediendo, es violentarlo doblemente. Se me hace igual de imperdonable, así como el abusador, que un padre no te crea, al niño no le crea, mire, mejor pequen de, ¿no?, de exagerar y mejor averigüen, ¿no? Sí, claro. Y, por supuesto, estén del lado del hijo, porque verdaderamente uno ve cada caso que no puedes creer que el padre o la madre no, digo, no entiendan esto, ¿no? Sí, por supuesto. Si es un tema difícil, como comentaba, es un tema silenciado, pero no podemos dejarlo más en el silencio. Hay que instruirnos, papás, hay que capacitarnos, hay que perderle miedo y hay que entrarle, porque es la manera en la que sí vamos a poder proteger a nuestros niños y no dejarlos en situaciones tan vulnerables y mucho menos decir que se le va a olvidar, porque es una situación que no se le va a olvidar. Y, de veras, siendo nuevamente la invitación, vamos a ver la obra de teatro y después voy a invitar para que comentemos más al respecto. Por supuesto. Y todo lo que tengamos que ser incensivos en el tema, aquí lo haremos, porque realmente nos importan mucho nuestros niños y jóvenes. Claro que sí, Claudia. Recuerden, acérquense a la Fundación, a Fundación Cendes los podrá arropar y, bueno, y también tenemos muchas cosas que requerimos. Si ustedes quieren donar para la Fundación, necesitamos mano de obra, necesitamos camionetas para poderlos trasladar, necesitamos recursos y, bueno, ahí les pondremos en nuestra página, www.sendes.com.mx. Acérquense, no solo, acérquense por lo que necesiten, estamos con ustedes. Muchísimas gracias, Carito. Muchas gracias. Y aquí tiene el espacio Caro López Alvarado, fundadora de Sendes, y ustedes visiten la página. Nosotros continuamos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.